Patroncita, Patroncita Por Dios, mi florecita favorita, mi amor, pero cuéntame, ¿a qué hora llegaste? ¿Cómo te fue? Cuéntamelo todo, por favor Cansada, Patroncita, de este viaje, pero para usted, Patroncita, por ser la mejor de todo, les traje este maravilloso seco Fui tan linda, ya por eso eres mi consentida, pero cuéntame, ¿cómo te fue todo ese trayecto, todo este viaje espectacular que me imagino que estuvo de maravillas? Me fue demasiado excelente, me llevó a conocer muchos lugares, es un hombre espectacular, me fui por Villa del Mar, me llevó para Chile, me llevó para todos los lados, mamacita Mira tú, no has ido de por gusto tan lejos, pero me alegra, mi amor, por eso eres una de mis favoritas, por eso te consiento tanto, mi querida, pero no, no solamente es para mí, toma, quédate esto para ti, que yo me quedo para mí ¿En serio? Sí, mi amor, cuéstalo en lo que quieras ¿En serio, Patroncita? Sí, mi amor, todo es tuyo Ay, muchas gracias Te lo mereces, mi amor, te lo mereces Te lo mereces esto Pero sirve, te vamos a brindar un poco por este gran logro Salud, mi toque Pero cuénteme, Patroncita, ¿qué novedad hay? Estoy de afán por saber todo, todo lo que ha pasado, cuénteme Ay, mi toque, si te contara, ¿puedes creer que esta desgraciada de la María casi se nos escapa? Pero no le fue tan fácil escaparse de mis manos, gracias a la obra de Luis Mario, que es un excelente conductor, pudimos atraparla y no la dejamos ir Como siempre, María, no Ay, esta niña es soportable Que no, no entra Luis Mario Venga, por favor Dígame, Patron De la bondad de llevarle las maletas a toque sobre la acción, por favor Ok, Patron Patriona, ¿seguro que este es el lugar? Sí, la información que me enviaron es precisa y debe estar por ti Mira, 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 justo a quien estábamos esperando Estoy muy ansiosa, desame su amor Es que difícil es, si son, todas están bonitas ¿Cuál será que me lleva? No sé cuál llevarle Luis Mario Dígame, Patron Voy a probarme ciertos vestidos No me gustó Vamos Vamos Pero qué linda niña Pero cuéntame, ¿a qué te dedicas? Por ahora no tengo trabajo Si no hay muchas oportunidades ¿Y cuántos añitos tienes, princesa? Veinte Eres justamente lo que estaba buscando Necesito que trabajes para mí No preguntes Simplemente anota este número y mañana a primera hora me llamas Mario, por favor Dale el número telefónico a ella Cero nueve nueve Cuarenta y cinco Sesenta y... Entonces mañana a primera hora la llamo Ok, querida Muchas gracias, baby Vamos, Luz, mayo Señora del Monte En la valoración manual que le acabo de realizar Se encuentra con muchas contracturas musculares Parece que últimamente ha estado muy estresada Ay, sí, cariño Últimamente ha estado muy estresada estos días Por eso vamos a realizar primero una electroestimulación Que va a ayudar a liberar la tensión en esos nudos que tiene Y luego de eso nos vamos a pasar al baño de cajón Donde vas a liberar las toxinas Vamos a relajar la musculatura igualmente Y te vas a sentir mucho más relajada Vamos a realizarte un pequeño masaje descontracturante Y pasamos al baño de cajón Con tu maquilla Relájese Coloque ahí la cabeza Espero que se haya sentido muy bien, señora del Monte Aquí en Cinecio Oficio la vamos a estar esperando el otro mes Y así los otros meses para que usted se sienta muy bien Y regia como debe de estarlo, ¿sí? Muchas gracias, corazón Ok Gracias, Luis Mario Luis Mario Haz pasar a Katherine, por favor Déjame decirte que te ves bellísima Pero siéntate Te voy a explicar Qué es lo que vamos a hacer Si quieres ganar dinero En una empresa Tienes que hacer todo lo que yo te diga Como podrás ver aquí Hay muchas chicas que reciben su incentivo Pero la pregunta es ¿Estás dispuesta a hacer todo lo que yo te diga? Claro, señora del Monte Yo estoy aquí para hacer todo lo que usted le ordena Hay muchos empresarios que invierten con nosotros Muy buenos empresarios Así que solamente Luis Mario ¿Qué estás mirando? No, nada, patrono La, la, la Sí, gracias Sí, gracias Hola Carter, cuéntame, ¿cómo va todo? No puedo hablar mucho, Michael. Pero ya estoy dentro de la casa, tengo todas las coordenadas, toda la información. Necesito que me saques de aquí lo más pronto posible, mañana mismo. Este lugar es muy peligroso, está rodeado de unas 20 personas. Ok Carter, no te preocupes, mañana mismo armamos el operativo. Michael, por favor, sácame de aquí. ¡Catherine! ¿Con quién estás hablando? No, con mi mamá, es que por la música está fuerte y me gusta. Pero, ¿qué tal, Toki? Cuéntame, ¿cómo ha sido el trabajo aquí? ¿Cómo nos trata la señora? Pues la verdad, pues déjeme decirle que espectacular. A mí me encanta, me fascina esta vida. Me fascina porque yo viajo, conozco lugares. ¡Uy, es espectacular! ¡Tengo ropa, tengo esto! Necesito ver con ustedes, con gente. Necesito que me ayuden en algo. Chicas, necesito que me ayuden a conseguir un artista muy bueno, porque ya tengo todo organizado, el banquete, todo, todo, todo. Solo necesito el artista para el día de mañana. ¿Y para qué le parece Josimar o Kakoflow? Pues yo creo que mejor sería el fregado. ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, jefecita! Le tengo a la revelación del momento. Coli Bernal. ¿Coli Bernal? ¿Quién es Coli Bernal? Yo le muestro, jefe. No, 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 no. Si no le hicimos lo que hiciste con él. Ella no tiene corazón. No, 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 no. Aquí no le hablen de amor. Yeah, yeah, yeah. Un party en la disco y una amanecida. Amigo de carro. ¿Y qué sé? Coli, hermano, entró una llamada de un contrato. Esta persona necesita hablar contigo. Vale, bro, vamos a ver quién es. Sí. Aló. ¿Quién es Coli? Sí, dígame. Vale. Bueno, solo necesito que estés en mi fiesta de cumpleaños. Justamente acabé de hablar con tu manager. Ya hablamos todo el contrato y todo. Del dinero no te preocupes, que yo voy a cubrir totalmente todo. Va a ser una velada espectacular. Pero sumamente va a ser, pues, muy privado. Entonces necesito que estés aquí en mi fiesta. Ok, ok, señora del monte. Ahí estaremos. Y lo siento. Papi, no se le he encontrado a tu padre. ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela, brother! Mi vida, y si, no sé, cambiamos de rutina, me llevas como a la playa, por allá a dar un pastel, en otro lugar. Ya no sé, por aquí. Está bien, mi amor, lo que usted me pida, lo que usted me diga. Me han recomendado un lugar muy exótico, muy exuberante. Y creo yo que podemos ir ese fin de semana. Me parece bien, creo. Pero contesta, la llama, la están llamando. Hola. Sí, ¿cómo está, señora del monte? Me parece que este fin de semana no voy a poder, señora del monte. Tengo un compromiso muy importante y no creo poder asistir a su reunión. Por favor, señor Villafuerte, su presencia para mí es muy importante, así que lo espero en mi casa el día sábado en mi fiesta. Yo sabía. ¿Con quién me estás reaccionando? ¿Quién es esa señora la que le está invitando a fiestas? Mi amor, no desconfíes de mí. Es cuestión de negocio, son cosas del trabajo. ¿Con quién? Si se supone que lo están invitando a fiestas, eso no es ningún negocio. Me vienes a mí a mentirme que es negocio. Eso no es negocio. Amor, no desconfíes de mí, mi vida. Sí, no tienes por qué desconfiar de mí. Si es algo de que podamos ir y disfrutar juntos, pues vamos juntos y no hay ningún inconveniente de que usted vaya conmigo, mi vida. Está bien. Sí, es así. Está bien. Un brazo. Un brazo. Team Records. Toqui, Toqui. Se llama patroncita. Toqui, mi amor, ¿has visto a Carlos Antonio? No, sí, ya voy por allá. ¡Carlos Antonio! Dígame, patrona. ¿Qué estabas haciendo, Carlos Antonio? No te ordené que limpiaras la piscina. Estaba limpiando el jardín. Que no se te olvide que el día sábado es mi cumpleaños y quiero todo este lugar impecable. Va a venir gente muy importante, muchas amistades, así que no quiero que se te olvide nada. Muy bien, Carlos Antonio, ¿puedes retirarte, por favor? Ya, patrona. Chicas, a la cuenta de tres, salimos. Pose, hacemos una apertura. Actitud, chicas, ante todo. Vuelta. Siga. Con muchísima, muchísima actitud. Sonrían. Dos. Natacha, Natacha. Chicas, no se muevan. Quédense ahí, por favor. Bienvenidas, ¿cómo están? Qué gusto tenerlas acá. Estamos aquí listas para aprender todo lo que usted nos tenga que enseñar. Perfecto, chicas. Entonces, no perdamos tiempo. Vengan, adelante. Arriba, arriba las manos. Cierra los dedos, mi amor. Cierra un poquito más. Taca pecho. Paso. Activa. Gira. Sí. Mucha actitud. Sonrían. Apertura. Continúen, chicas. Vamos. Siga, Tokyo, María. Máfer. Perfecto. Modeles, ¿qué son las piernas? Actitud. Muy bien, excelente, chicas. Espectacular. Perfecto. Chicas, ustedes se pueden retirar. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en la clase. Perfecto. Chao, mi amor. Cuídate mucho, ¿sí? Chao, baby. Chao, mi amor. Perfecto, excelente. Muy bien, hasta la próxima. Máfer, no, 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 tú quédate, mi amor, no. Contigo tengo que hablar también. Perfecto, chicas. Si Rosario las envió hasta acá, fue por algo. Así que tienen que ustedes saber, chicas, muy aparte de caminar con tacones, cómo tienen que hacer sentir bien a un cliente. Empezando desde ser risueñas, poquetas. A los hombres les encanta eso, ¿sí? Entonces, es lo que tienen que hacer ustedes. Ser muy, 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 muy interactivas, ¿sí? Me da un gusto el verte a ver después de verte tantos años. Cuéntame, tú no te viste a ensayar. Máfer, naña, esta es una historia muy larga, pero te la voy a contar. En fin, tú me conoces, es una mujer trabajadora, me gusta echar pa'lante, pero esto no es lo mío. Intenté escaparme, pero no pude hacerlo. Y la verdad mía es que tenga el mal presentimiento. No sé qué irá pasando.